Las constelaciones familiares sistémicas operan en las memorias presentes en el inconsciente. Se ha demostrado científicamente que las memorias se transmiten con el ADN. Cada uno de nosotros hereda a través del ADN no solo las características genéticas de padres y antepasados, sino también toda una serie de memorias positivas y negativas. Por ejemplo, poseemos una memoria fotográfica de cosas nunca antes vistas. A veces tenemos emociones tan fuertes que no son proporcionadas con el momento que estamos viviendo. A veces sentimos ideas o palabras recurrentes que no vienen de nosotros. Podemos también heredar memorias de antepasados que nunca hemos conocido condicionándonos durante toda nuestra vida. Existe un gran legado de memorias, secretos, cosas sin decir y dramas irresolutos que son transmitidos de generación en generación. Y estas memorias dan lugar a la repetición de ciertos sucesos y dolores incluso entre los descendientes. O sea, quienes las heredan y que se las hallan a menudo dentro de sí sin saber que las tenían. Existen memorias de padres, abuelos, bisabuelos, antepasados, pero también memorias de los pueblos y de sus dramas históricos, remontándose hasta llegar a la raza y la especie. La famosa estudiosa de psicoterapia transgeneracional Anne Anseline Schutzberger cuenta que descubrió el síndrome de aniversario cuando fue donde ella, una mujer joven que se había enfermado de cáncer a la misma edad en que su madre había muerto del mismo mal. Gracias a ello comprendió que existe una realidad familiar invisible e inconsciente, una identificación inconsciente con una persona muy amada e importante, que nos puede llevar a repetir inconscientemente la enfermedad o el dolor de quienes hemos amado. Es como si algo se transmitiera de generación en generación. Se podría decir que todo sucede como si algo que no se puede olvidar pasara sobre el hilo de las generaciones, como si un suceso de la vida no se pudiera borrar ni declarar, sino transmitir de todas formas sin haber sido explicitado. De hecho existe una lealtad familiar inconsciente e invisible. Se pueden transmitir también las memorias de dramas transgeneracionales nacionales debido a las guerras y a los grandes acontecimientos traumáticos que afectan a pueblos enteros. Es posible que las memorias irresolutas y sobre todo los secretos familiares se expresen en el cuerpo de los descendientes mediante desazón, minusvalías o enfermedades, porque el cuerpo del niño es el lenguaje de la historia de sus padres. De manera completamente inconsciente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos dejan como una herencia problemas irresolutos no asimilados, secretos impronunciables. Cuando las cosas no se dicen, el cuerpo, el sí, debe expresarlas obligatoriamente, y esto es la somatización. El cuerpo del niño, hijo, nieto, bisnieto o quien sea, sin importar su edad, se transforma en la voz del antepasado herido, en palabra de su trauma. Entonces se hace necesario sacar el esqueleto del armario, descodificar las heridas no cicatrizadas y ocuparse de ellas, para liberarse finalmente del frío que nos han llevado adentro. Los secretos de familia, los lutos y los choques que no son procesados y solucionados en el momento cuando suceden, se han de considerar bombas de retardo. En particular sucede esto. Supongamos que el abuelo Antonio haya vivido un periodo muy doloroso en la cárcel durante la guerra. Antonio vive el drama durante su vida. El drama posee una fecha de inicio y una fecha de fin. Por consiguiente, él sabe muy bien que ese acontecimiento está colocado en un espacio de tiempo muy preciso dentro de su existencia personal. Él puede haber vivido antes del episodio una vida muy feliz y normal, e incluso después del episodio dramático puede retomar una vida normal, incluso feliz, si posee bastante resiliencia. En cambio, su hijo José hereda la memoria con el ADN que ni siquiera sabe que la tiene. Entre otras cosas, la característica de una memoria heredada es que la hallamos dentro desde la infancia, explícita o latente, en forma de emoción, por ejemplo, el miedo o la rabia, y muchas veces sin saber el por qué la tenemos. Se ha probado que el trauma transmitido es más fuerte que el trauma vivido. Ello depende del hecho que el hijo hereda a menudo la memoria de la emoción más fuerte vivida por el padre en el momento dramático, y visto que la hereda como memoria genética y que vive por tanto en sus células, esta memoria se vuelve sin tiempo. No es posible que el hijo la coloque en un punto preciso de inicio y fin. El hijo se la lleva siempre consigo, durante toda la vida, a menos de que no logre trabajar en el inconsciente. A través de las constelaciones familiares sistémicas, se realizan justamente trabajos de este tipo para desatar las memorias heredadas y los pactos de fidelidad al dolor de nuestros padres y antepasados. En efecto, nacemos dentro de una alianza invisible con toda la humanidad. Ahora, miraremos rápidamente otro aspecto del ser humano. Rita Levi Montalcini, neurobióloga y Nobel de Medicina, afirmó, Creo que en el futuro el cerebro será utilizado aún más. Desde un punto de vista didáctico, considero posible ya en las escuelas que el cerebro de derecha reciba más solicitudes. Los sistemas didácticos actuales son todos sistemas que se dirigen al hombre como si fuera un cerebro a mitad. Al niño, desde los tres años en adelante, se le enseña especialmente la palabra, la escritura, la lógica, la matemática, etc. Yo espero que en el futuro, como ya sucede en parte en la cultura japonesa y en la oriental, se recurra mayormente a las capacidades más generales, denominadas holísticas, del cerebro derecho. Hay que esperar en una utilización más amplia de los dos hemisferios cerebrales, no solo del izquierdo, sino también del derecho. Los dos hemisferios del cerebro poseen sus especializaciones específicas. Naturalmente, los estudios sobre el cerebro son casi infinitos. Por tanto, hablaremos de una información esencial y elemental que es directamente funcional para hacer comprender el trabajo de las constelaciones familiares del alma. Existen funciones específicas de los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo se puede decir que corresponde a nuestra mente consciente, mientras que el derecho a nuestra mente inconsciente. Las funciones específicas del hemisferio izquierdo son las de la palabra, la escritura, la lectura, el razonamiento consecutivo, el cálculo, en resumen las funciones racionales. Además, el hemisferio izquierdo ejerce una función normal de organización y estructuración de la conciencia, o sea, del yo. El hemisferio izquierdo está preparado para el análisis de las partes, conoce espacio y tiempo, se siente un yo separado respecto a los demás hombres y a la creación. No posee emociones. Con relación a todas las funciones racionales del hemisferio izquierdo, se puede decir que todas estas funciones son en un cierto sentido artificiales, puesto que en un italiano habla, lee, escribe, piensa en italiano, mientras que un alemán habla, lee, escribe y piensa en alemán. Otros pueblos tienen alfabetos diferentes, otros sistemas de numeración, etc. Gracias a ello, se puede comprender que las funciones del hemisferio izquierdo en el niño crezcan poco a poco en el tiempo y que nuestro sistema escolástico nos ayude a que el hemisferio izquierdo sea dominante a medida que se desarrolla nuestro crecimiento físico. En particular, podemos decir que el hemisferio izquierdo es casi siempre dominante en estado de vigilia, mientras que el hemisferio derecho es dominante preferentemente en el sueño. El hemisferio derecho Este corresponde a la mente inconsciente, está en estrecha relación con los procesos somáticos y psicosomáticos. Es la sede de la intuición, de la creatividad, de la música, del dibujo. Junto al cuerpo, es la sede de las memorias. Capta el lenguaje multimedial, la imagen, el movimiento, el color, la emoción, la entonación de la voz, la realidad simbólica, la ironía, la fábula, la parábola, la metáfora, la poesía, la rima, la ritualidad, etc. Posee una percepción de conjunto respecto al mundo exterior. No conoce espacio ni tiempo, intercambia los símbolos por realidad. No conoce la diferencia entre realidad histórica y realidad virtual. Se siente parte del todo. Es la sede de las emociones. Él es el responsable indirecto de la creación de las enfermedades psicosomáticas. Se lo llama responsable indirecto porque en este caso obedece simplemente al pie de la letra nuestra mente, materializando en el cuerpo de modo simbólico todo en lo que estamos focalizados con el pensamiento y las emociones. Se tiene la impresión que el Homo sapiens todavía no haya aprendido a gestionar las funciones de este potentísimo hemisferio derecho. Sin embargo, este hemisferio, cuando se deja libre y trabaja en automático, puede crear daños graves. Cuando en cambio es guiado mediante el conocimiento de su lenguaje y de sus funciones, se vuelve un aliado muy potente. Ambos hemisferios reciben la misma información, pero cada uno la gestiona de manera diferente. Cada hemisferio gobierna el lado opuesto del cuerpo, el hemisferio derecho gobierna el lado izquierdo del cuerpo y el izquierdo el lado derecho. Los niños, más o menos hasta los tres años, y los animales poseen las funciones del hemisferio derecho predominantes respecto al izquierdo. De ellos surge el hecho de que los niños pequeños, por intuición, entiendan todo, aunque no logren hacerlo, explícito a nivel de palabras y pensamientos conscientes. En el adulto, esta capacidad permanece a menudo casi completamente ahogada por la superactividad del hemisferio izquierdo. En 1955, Anne Anselie Schutzenberger tuvo su primera charla de supervisión con François Dolto, pediatra y psicoanalista francesa. François le preguntó de golpe, ¿su abuela y su bisabuela eran mujeres de mente abierta o señoras decentes y frígidas? Anne respondió que no lo sabía porque era muy pequeña. Entonces, François le contestó, en una familia los niños y los perros saben todo, siempre y sobre todo lo que no se les dice. En efecto, las funciones del hemisferio izquierdo son casi inexistentes en los niños pequeños y en los animales. En estos últimos, esta situación permanece inmutable, en cambio, en los niños pequeños se produce un desarrollo gradual de las funciones del hemisferio izquierdo. en los años en los que el niño aprende a hablar, a leer, a escribir y poco a poco aumenta su capacidad de hacer discursos complejos, razonamientos lógicos y cálculos y adquiere la conciencia de sí mismo. Esto en el niño es un proceso muy lento que determina a su vez un desarrollo más lento del hemisferio izquierdo. En los dos primeros años de vida, el hemisferio derecho crece paralelamente al aumento de las competencias motoras y sensoriales a las que está conectado de forma especial. El hemisferio izquierdo es analítico y lógico, atento a las secuencias y a los detalles, procesa información paso a paso de forma lógica y lineal. Este hemisferio mientras graba siempre nueva información la enlaza a la que ya dispone, creándose poco a poco un cuadro lógico. Se concentra mucho en los detalles. En cambio, el hemisferio derecho posee tareas de procesamiento no verbales como la mayoría de las tareas visuales, espaciales, creativas y musicales. Posee un enorme poder intuitivo y percibe las emociones y el inconsciente de los demás. En particular, el niño absorbe porciones enteras de inconsciente a través de la madre durante el tiempo del embarazo. Los estudios sobre el periodo prenatal llevan además que a suponer, incluso a considerar que las conexiones e interacciones en el plano mental entre la madre y el niño intrauterino se ubiquen también a nivel físico de fusión entre porciones enteras de inconsciente de una con las del otro, o sea, la madre brinda al niño un mapa propio que le ayuda a estructurar su inconsciente asistiéndole en la elaboración en la elaboración de emociones y protopensamientos. Por consiguiente, el niño se halla en la condición privilegiada de percibir y elaborar emociones y pensamientos que no le llegan solamente de la experiencia de sus cinco sentidos, sino también de un preprocesamiento psíquico de la madre y que construyen en él una sensibilidad especial que podríamos definir paranormal, casi como si él también estuviese provisto de una especie de sentido que lo hace capaz de percibir el entorno que lo rodea sin los ojos físicos. El niño prenatal no es capaz de ver el mundo fuera de la barriga con sus ojos físicos, sin embargo, puede percibirlo a través de la madre y sus emociones, casi como si ella fuese un radar. Podemos denominar a esta facultad vista prenatal. El niño, y también el adulto, percibe el inconsciente de las personas en especial cuando se produce el encuentro recíproco con los ojos. Por esto, en las representaciones teatrales de las constelaciones es importante que al comienzo la persona que constela en su sistema mire a los ojos de todos los representantes y que todos ellos se miren entre sí a los ojos para facilitar la creación del campo de inconsciente compartido. El hemisferio derecho está especializado en la percepción global que podríamos llamar holística. Gracias al hemisferio derecho comprendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Una peculiaridad suya es el reconocimiento de una totalidad empezando por un detalle esencial. Y es sobre todo gracias al hemisferio derecho que logramos reconocer a una persona solo a través de un pequeño detalle significativo o bien reconocer una sinfonía mediante un solo compás o evocar emociones e imágenes a partir de una música o un olor. Desgraciadamente el hemisferio derecho puede evocar una memoria traumática incluso heredada desencadenada por un olor una música un gesto un panorama etc. Si deseamos comunicar preferentemente al hemisferio derecho sede del inconsciente es necesario hablar el mismo idioma. Este idioma como ya se ha dicho está hecho de símbolos emociones movimiento ritualidad poesía metáfora parábolas broma ironía música colores y palabras. Al tener el hemisferio derecho un modo suyo de percibir el lenguaje hablado hay que utilizar su sintaxis y sus formas lingüísticas porque esta es la vía maestra para la armonización de las memorias dolorosas presentes en el inconsciente y la cancelación de las emociones negativas que siguen brotando de ellas. La escuela de Milton Erickson ha resumido las grandes intuiciones y adquisiciones de su maestro sugiriendo estas tesis se supone se supone que el mapa del mundo o sea la síntesis de las propias experiencias y de las interpretaciones y convicciones que derivan de ellas pertenezca al hemisferio derecho. Un procedimiento terapéutico más eficaz y rápido que la interpretación psicoanalítica que tiende a reducir y traducir el pensamiento del hemisferio derecho en el insight cognitivo del hemisferio izquierdo podría ser utilizado el lenguaje del hemisferio derecho como vía maestra para el cambio terapéutico. Durante las constelaciones familiares sucede justamente esto mediante el recuerdo intenso se recrea la experiencia original. Visto que el hemisferio derecho no conoce la diferencia entre la realidad histórica y virtual al poner en acción como en un teatro la experiencia original y al modificarla el hemisferio derecho considerará esta modificación como una realidad la memoria dramática y resoluta es transformada por ello en una memoria resuelta. El método funciona también en lo que respecta a las memorias heredadas la representación que se prepara en las constelaciones familiares muestra a la persona incluso a nivel plástico que lo que sufre es un miedo y una memoria que no le pertenecen sino por ejemplo a su bisabuela si se lo explicamos simplemente con palabras nos dirigiremos al hemisferio izquierdo si en cambio ponemos en acción como en un escenario mediante actores el episodio dramático o sea llamamos a la escena a la abuela a los distintos personajes que se mueven lloran hablan etc la misma cosa la comprende el hemisferio derecho porque este aferra a la imagen la emoción los símbolos el movimiento y los diálogos finalmente el subconsciente comprende que esta memoria este miedo no son suyos pertenece a otro y la memoria pierde fuerza y poco a poco se armoniza cuando la persona comprende que esa memoria no forma parte de ella hay que especificar que en la representación de la constelación es decir en esta especie de teatro guiado que se pone en escena no se hacen hablar a los muertos obviamente se armoniza la memoria presente en el inconsciente de la persona memoria que está hecha de vivos y muertos cuando se pone en práctica este procedimiento ayudándose con el lenguaje del hemisferio derecho la persona recibe un alivio inmenso porque la visualización de la constelación se imprime fuertemente en el hemisferio derecho al que incumbe el gobierno del cuerpo y sus emociones de forma muy simple podríamos decir que las constelaciones familiares consisten en una especie de representación escénica en una acción teatral guiada por el constelador este debe guiar paulatinamente el desenvolvimiento de la representación basándose en lo que muestran los movimientos las emociones y las palabras de los representantes todo debe ser armonizado y guiado hasta el desenlace a la persona que desea realizar la constelación en su sistema familiar se le invita por ejemplo a elegir en el grupo un representante para el papá uno para la mamá uno para la abuela etcétera dependiendo de la situación que se desea armonizar las personas del grupo no saben nada acerca de la situación en la que se trabaja se toman todos los datos del sistema familiar en una charla personal antes de realizar cualquier otra cosa a solas con el representante con el cliente además los representantes ni siquiera saben quiénes son porque se les ponen detrás de la espalda unas etiquetas que asignan a cada uno de ellos el papel que deben representar de esta manera no es posible que la mente racional influya en el resultado la cosa impresionante durante el desarrollo de la constelación es que los representantes si bien no sepan a nivel racional a quienes se están representando se mueven exactamente como a las personas verdaderas no es infrecuente que la persona que está constelando su propio sistema familiar quede sorprendida exclamando pero si es mi padre él se mueve justamente así habla justamente así esto sucede porque se crea un campo compartido de conciencia y el inconsciente de cada representante dentro del grupo al percibir el campo de inconsciente colectivo expresa con el cuerpo con los movimientos con las emociones y con las palabras lo que percibe a través del inconsciente esta acción escénica permite desatar muchos bloqueos y autosabotajes inconscientes que proceden de nuestras memorias y de nuestros ancestros porque las memorias son como pequeños programas instalados en nuestro hemisferio derecho es decir en nuestro inconsciente estos pequeños softwares si no se desinstalan nos condicionan para toda la vida igualmente la cosa más importante que hay que decir es que el desenvolvimiento de la constelación muestra siempre la verdad de las situaciones incluido lo que no se dice y los secretos familiares que necesitan salir a la luz para no dañar más a todo el sistema el nombre constelaciones familiares se explica con el hecho de que cada familia deriva de un árbol genealógico que contiene a todas las personas que han pertenecido a este estas personas ocupan su posición de un modo fijo justamente como las estrellas que constituyen una constelación poseen un lugar fijo que produce también el dibujo de la constelación esto es muy importante porque cada miembro de este sistema familiar se halla bien solo cuando está en su lugar es decir cuando no cambia el puesto con otro por ejemplo mamá o papá y cuando es acogido plenamente en el interior de la familia o sea no está excluido ni cubierto por el secreto no puede faltar ninguna estrella cualquier cosa que haya hecho una persona en la vida esta pertenece a su constelación es decir a su árbol genealógico pero no solo las familias también los microsistemas poseen leyes que son de verdad orden, amor, perdón acogida generosidad paz y vida las constelaciones familiares pueden desbloquear rápidamente a las personas debido al hecho que éstas hablan el lenguaje del hemisferio derecho en efecto nuestros dos hemisferios perciben el lenguaje de forma parcialmente diferente por lo cual es necesario haber estudiado el modo en el que el hemisferio derecho percibe el lenguaje y las palabras en los diálogos de las constelaciones ambos hemisferios están involucrados y trabajan si el constelador conoce bien los respectivos lenguajes de los dos hemisferios el resultado es verdaderamente muy potente porque se interviene tanto en la mente consciente como en la inconsciente en la puesta en escena de la constelación de grupo los representantes constituyen símbolos que son percibidos por el hemisferio derecho como realidad aún más vistos que el hemisferio derecho no conoce la diferencia entre la realidad histórica y virtual todo el drama y las acciones que se realizan durante la representación son percibidas por el hemisferio derecho como una realidad al mismo tiempo para hablar al hemisferio izquierdo están los diálogos que se guían junto a las emociones y al movimiento toda la escena por lo cual si el constelador es diestro logrará hacer que el drama se concluya en belleza con el perdón la reconciliación un secreto que sale a la luz una persona excluida que entra a formar parte de nuevo de la familia etc luego de la representación el hemisferio derecho habrá grabado para siempre ese teatro y ese episodio con final feliz como una realidad por consiguiente la memoria dramática ha sido cambiada en una memoria benéfica la transmutación se produce en todos los participantes porque es todo el grupo que vive momentos de transfiguración de las memorias de hecho nunca se sale igual respecto a cómo se ha entrado poco a poco todos hallamos una armonía nueva y nos volvemos luminosos como las estrellas del cielo existen también las constelaciones individuales estas son un trabajo que se desarrolla únicamente entre el constelador y la persona el constelador si bien no cuenta con el grupo utiliza otros métodos que forman parte del lenguaje del hemisferio derecho los símbolos las emociones las acciones simbólicas y otros instrumentos más es posible hacer una reconstrucción del árbol genealógico la transformación de una memoria dolorosa la armonización de una relación el recorrido celular el viaje en el bosque de las memorias etc. todos estos trabajos permiten también desinstalar esos programas los enmarañados esas alianzas de pertenencia que hacemos inconscientemente con el dolor de nuestros antepasados en efecto estos son los programas instalados en nuestro inconsciente estas alianzas de pertenencia se pueden desatar solo en nombre de un amor más grande la armonización y la pacificación plena de todo nuestro ser se realiza de hecho a través del logro de la verdad del perdón de la acogida de la paz y del amor solo el orden la verdad el perdón la paz la bondad la generosidad la acogida la benevolencia la longanimidad y el amor pueden desbloquearnos y darnos la fuerza y la paz para proseguir hacia el futuro con brío esperanza y felicidad de este modo nos volvemos luminosos como las estrellas del cielo y la paz y la paz